Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, y no necesitas esteticista. Mascarillas faciales reafirmantes para devolver la firmeza a tu piel. A pesar de las circunstancias y la edad, toda mujer se esfuerza por lucir bella y joven. Pero el ritmo loco de la vida moderna no siempre le permite encontrar tiempo para un cuidado profesional o un esteticista. Por eso, le ofrecemos varias mascarillas caseras ajustadoras y, lo más importante, unas de acción rápida. Solo toma 20 minutos para su efecto, y un poco de agua tibia para lavar. 1. Patata. Tome una papa fresca, raye en un rallador fino a mediano y agregue una cucharadita de aceite de oliva. Se sabe desde hace mucho tiempo que el almidón que contienen las patatas tiene maravillosas propiedades astringentes. 2. Proteína. Tome la clara de un huevo y bátalo hasta que esté espumoso. Aplica la masa resultante en tu rostro a modo de mascarilla. No será demasiado difícil prepararlo y el efecto hará las delicias. 3. Miel. Para ello, necesitarás moler dos cucharadas de avena en una licuadora. Combínelos con clara de huevo batida y una cucharadita de miel precalentada. 4. Limón. Batir la clara de un huevo, mezclarlo con una cucharada de salvado, una cucharadita de la ralladura de limón colocada y una cucharadita de jugo de limón. 5. Arcilla. Todo el mundo conoce desde hace mucho tiempo las máscaras caseras, que están hechas de arcilla curativa. Las recetas para su preparación son muy sencillas. Cucharada entera de arcilla mezclada con una cucharadita de miel y una cucharadita de jugo de limón. 6. Aciano. Flores de aciano, una cucharada, vierta agua hirviendo, tres cucharadas, mantenga el fuego, lento, durante unos minutos, enfríe, agregue jugo de limón, una cucharadita. 7. De caléndula. La mascarilla casera de caléndula es muy eficaz. Disuelva la tintura, cucharada, en agua, 400 mililitros. Aplicar el hisopro humedecido en el rostro. 8. Zanahoria. Hervir zanahorias, hacer puré de patatas, añadir aceite de oliva, una cucharadita, y yema de huevo. 9. Calabacín. Mezcle calabacín rallado crudo, cucharada, con hojas de repollo ralladas frescas, cucharada, crema agria, cucharada. 10. Pan. Remoje una rebanada de pan integral sin corteza en leche caliente, amase, mezcle con miel tibia, una cucharadita. Después de probar las mascarillas faciales caseras con efecto reafirmante, probablemente no podrás rechazarlas, maximizarán la juventud y luminosidad de tu piel. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.